Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo salir del modo seguro en Tuvivo U5x. Bueno, para salir de este modo solamente tenemos que presionar el botón de encendido y solamente reiniciar nuestro dispositivo y esperamos unos minutos o segundos hasta que se reinicie. Y así ya fue más de esta manera, hemos salido del modo seguro. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto y comentario. ¡Hasta la próxima!